Escúchame bien, labiado macho. Tratarme como lo hiciste recién, bajarse sobre el tiro de la baja. Sabés que te puedo hacer sangrar, escucho. O ya te olvidaste que mataste al director del laboratorio y yo tengo el auto escondido. ¿Qué pasa? Se lo entrego a la policía, ¿eh? ¿Qué pasa? Se lo entrego a la policía, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que ya lo sé! Me dieron la noticia del casamiento. No sabes el alivio que siento antes. No me gustaba nada la idea de que Lucila fuera madre soltera. Me hubiera sufrido mucho. ¿Alguna de tus amiguitas? Ojalá. Sería un milagro. Hola. 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 Tomás. Tengo que hablar con vos. Andate. Voy a comprar el diario. O mejor espero la edición de mañana. Andate, por favor. Permiso. Permiso. ¿Qué hora de ver la visita? ¿Preparaste cena esta noche? No. ¿Y si saltamos la cena y vamos directamente al postre? ¿Qué te parece? Adoro lo dulce. No. Yo, como yo. No. 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 Tía. ¿Puedo entrar? Si no es nada urgente, prefiero que hablemos mañana. Se me parte la cabeza. Claro que es urgente, imbécil. ¿Y qué pasa ahora? Quiero que me cuentes toda la verdad, Laureano. Toda la verdad. ¿Te gusta bailar? Sí. Pero más me gustan tus ojos. Son como... ...dos lagos de agua cristalina. Agua que me llama. Agua que me inunda. Agua que me ahoga. Qué hermoso. ¿Qué pasa? Nada. No, lo que pasa es que esta noche estoy... Mira, hagamos una cosa. Yo tengo algo que hacer. ¿Qué tal si te metes en la camita y me esperas ahí? ¿Sí? Yo no tardo mucho. Pero no tardes, bichito, ¿eh? Que si no me va a dar frío. No. Lo hice, lo hice, lo hice, tía, sí. Sí, sin darme cuenta. Acércate. Idiota. Idiota. ¿Cómo pudiste matar a ese pobre hombre? Sos un animal. ¿Y ahora qué? En nuestra familia jamás hubo un escándalo. Jamás. Jamás aparecimos en las páginas policiales. Lo que hiciste es un bochorno imperdonable. Y de esto no se tiene que enterar nadie, Laureano. Nadie. ¿Entendiste? Nadie. Así que no te queda otra alternativa, Laureano. Te vas a tener que casar con Helen. Yo que me hago la viva. Que me creo tan astuta. Me metieron en un cuento grande como una casa. Me estafaron. Te juro, Anita, yo pensé que iba en serio. Sos testigo de que yo quería hacerle daño a ese pajarraco azul. Pero no pude. Preferí apostar al amor. Y perdí. Mi corazón está en bancarrota. Estoy arruinada. Eva, errores cometemos todos. Nadie está exento. Lo importante es saber levantar la cabeza. ¿Y cómo se supone que yo voy a levantar la cabeza después de esto? Hay mil maneras. Una de esas es saliendo con otros hombres. Ah, qué fácil. Para vos es fácil. Sos muy linda. Podrías salir con quien te propusieras. Eva, Tomás Álvarez Toledo no es para vos. Olvídate de él. Estás por tu bien. Vamos. Anímate un poco. Te espero abajo para la cena. No, no voy a cenar. Bueno. Si necesitas charlar, llámame. Está bien. Ana. Sí. Gracias. Y Botín. ¿A dónde vas? A pintarle a la señorita. Iba que la está esperando el señor Tomás. Está bien. Anda, no te preocupes. Yo le aviso. ¿Eh? Bueno. Gracias. Gracias.